Aún persiste el temor a contagiarse del COVID y cuando las personas superan el virus, estas quedan padeciendo secuelas psicológicas como el estrés, entre otros padecimientos, dijo la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. El estrés es la primera situación que tengo que alertar a la gente, porque si no duermen, si se exceden en el trabajo, si llegan entonces al agotamiento de la glándula. Nosotros tenemos encima del riñón una glándulita pequeña, pero potente, las suprarrenales. De ahí sale el cortisol y la adrenalina para que usted enfrente la adversidad, para que le dé fuerza, para resistir. Ah, pero pasa el tiempo y la persona se excede, se agota, ¿verdad? Las personas, vamos a suponer, ¿verdad?, que no tienen tiempo para dormir o que no se alimenta adecuadamente. En fin, las personas, fíjense, que si no tienen hábito de hacer ejercicio, van a tener el sistema inmunológico débil. Entonces, pero es todo, no solo el sistema inmunológico, sino que van a tener más inseguridad para enfrentar las situaciones de enfermedades físicas. Pero, como dependiendo de la manera como el médico atienda el COVID, el médico también puede producirle una neurosis al paciente, o sea, transmitirle su inseguridad, su miedo. Cada paciente es una situación de pánico, como que su vida está en mis manos. Y no es cierto, la vida del paciente no está en manos de nosotros los médicos, está en la posibilidad de que su cuerpo responda. La especialista recomienda implementar técnicas de relajación una vez superado el COVID, para evitar las adicciones a medicamentos. Todo lo que estoy viendo también es excesos en cuanto a fármacos que se están utilizando. Pastillas para dormir, ¿no? Mejor el tilo, la valeriana, la manzanilla, mejor la leche, una lechita caliente con canela y miel. La miel también adormece. Todas las técnicas que puedan utilizar para relajación y dormir. ¿Por qué dormir? El remedio es dormir. Entonces, ¿dormir cómo? Pastillas no. Del 19 al 26 de octubre, el Ministerio de Salud reportó 398 casos positivos de COVID. Noticias 12, Darlen Tellez.